Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, aquí os tengo la quinta parte de los libros que tengo pendientes Aquí os voy a enseñar los que me ha dejado una amiga Que siempre nos dejamos libros y unos 8 o 10 que me quedaron sueltos míos Voy con los de mi amiga, no van en ningún orden Pero los tengo pendientes y los tengo que enseñar Tengo por una parte El secreto del Mediterráneo de Bárbara Pastor en edición Z Que es un thriller, si es un thriller por ediciones Z Tengo también La mansión de Daniel Steele de Planeta de Agostini Bueno, mi amiga lee mucha romántica pero no me suele dejar libros que sean romántica pura y dura Sino que tengan otro contexto Dice ambientada a finales del siglo XIX en California Esta es la apasionante historia de un amor poco menos que imposible Jeremia es un hombre a carta cabal, honesto, trabajador, negado y ambicioso Amelia es una joven hermosa con sentido egoísta imposible Él quiere tener hijos pero ya no está dispuesta a atacar su juventud cuidando un bebé No obstante la vida les ha enseñado a ambos muchas cosas En particular que el corazón no siempre tiene la última palabra Tenemos también Camino hacia el pasado Me dije, es claro, estos libros no suelen ser muy largos Además, oye, tienen una casa en la portada Así que con esto a mí ya me habría ganado Tenemos, a ver, El misterio de Chuck Hill De Susan Goga Este es uno que yo tenía pendiente en mis favoritos Así que ahora ya no me hace falta comprarlo Dice, entreguen sentimientos entrelazan en una historia romántica y misteriosa Que emocionará a los lectores El jardín olvidado de Kate Morton La villa de las cedas de Anne Jacobs Son las siete hermanas de Lucinda Relly Así que a ver qué pinta Luego tenemos, a ver, porque tengo muchísimos Tengo el guardián del juego de Will, ¿la vende? Uy, sí De Editorial Grijalvo Que es un grupo de estudiantes de la Universidad de Indiana Se había inmerso en la investigación del caso de una joven desaparecida Un caso que había sido planteado como un enigma por su profesor de lógica Pero que termina convirtiéndose en una pesadilla de la que no podían escapar Me encanta, estos son muy yo Luego tengo este, me lo dejo en plan de A ver si te lo des Que es Charlotte Bronte, Jane Eyre Nunca me acuerdo si es... Jane Eyre es Raúl Nunca me acuerdo si es Jane Eyre Y la autora Charlotte Bronte, sí Tiene que ser así Me lo dejo en plan de A ver si te lo des Pero no sé, yo no estoy muy convencida, ¿eh? Tengo por otra parte Dulce Prisionada de Kat Martin Todos creen que Velvet Moran es una rica heredera La verdad es que necesita un esposo rico para cancelar las enormes deudas de su padre Velvet cree que ha encontrado a su pareja ideal en Avery Sinclair Duque de Carl Lin Pero no imagina que él también quiere casarse con ella por dinero Cuando va al encuentro de su prometido, es secuestrada por un hombre que le promete dejarla libre mediante el pago de un rulo de escape Velvet, a su pesar, no puede evitar sentirse altaída por su misterioso raptor Ella desconoce que su lacto forma parte del plan que Jason Sinclair, su secuestrador y medio hermano de su prometido Ha urdido para arruinar a Avery, quien había matado a su padre y le había incriminado a él Jason sabe que no debe enamorarse de ella, pero su deseo es tan fuerte como su siente venganza Bueno, este me gusta, no porque haya trama de amor, sino porque hay tramas de asesinatos, conspiraciones y demás Que estoy mirando aquí porque sé que hay varios del mismo autor Y entonces, para ponerlos todos juntos Tengo el mentalista de Camila Lackberg y Herrick Fexeus Que aquí tenemos ella un acuerdo no tácito Que ella compra los de Camila Lackberg y yo compra los de Mary Joseph Y luego nos los cambiamos Entonces, este es el primero de una saga, creo que ya ha salido el segundo Y nos dicen En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma macabra Atravesada por múltiples espadas dentro de una caja Pinta muy bien Vamos a ver, porque no lo he ordenado Quizás me tenía que haber puesto a ordenarlo antes de hacer todo esto Pero bueno Mira, otro de Mary Higgins Glar Que es perdida en su memoria Que nada, dice que es una historia espeluznante Con el impronto inconfundible de la reina de la magia Y el cisper Molly Carpenter le ha pasado 5 años en la cárcel Acusada de haber asesinado a su marido Sin embargo, ha perdido la memoria Y no recuerda nada de la trágica noche del crimen Recuperada la libertad Molly, con la ayuda de una reportera y un abogado Se empeñará en averiguar la verdad Ese mismo empeño, sin ella saberlo, la llevará a las puertas de la misma muerte Bueno, menudo libro A ver Vamos un poquito de organización En la selección, como suelen decir A ver Porque es que quiero tenerlos eso Un poquito por Por autores Para no enseñaros Así sin ningún orden ni concierto Vale Esta tengo Por aquí el compositor de Tormentas Andrés Pascal Que es el autor del Guardián de la Flor de Lota Editorial de Bolsillo Que dice Macio es un joven genio de la música Que fascinado por la magia de Versailles Y sus fiestas desenfrenadas Anhela formar parte de la orquesta de Luis XIV, Rey Sol Lo que no imagina es que en brutal asesinato Le abrirá las puertas de palacio Para llevar a cabo El proyecto más ambicioso de Soberano Transcribir la melodía del alma Bueno, no leo más Pero tiene buenísima pinta Luego tengo unos cuantos de Bárbara Wood Que tengo que mirar a ver si llevan algún orden No da igual Tenemos los manuscritos de Magdala Tenemos Perros y Chacales La Mujer de los Mil Secretos Y Bajo la Luna de Hawái Un montón Luego tengo La Balada del Corazón Salvaje De Nora Sanders Es una carta de amor sobrevuela en los bosques del norte Un secreto crece en las misteriosas tierras de Alaska Esta tiene algo de misterio Luego tenemos Por el corazón de mi dama De Laura Kinsale De Editorial de Bolsillo Desde a mediados del siglo XIV En la corte del Papa Naviñón Una joven de la alta nobleza Salva un caballero inglés Un muchacho apenas De la ira injustificada de la iglesia Trece años después Se llena y le recuerda Pero él no ha podido olvidar A la misteriosa dama La que entonces Y para siempre Jugó felicidad Me encanta Cuando hay trama de iglesia por el medio Me suelen gustar mucho Luego tengo Tres libros del mismo autor Que no sé si van por el mismo Si llevan orden o no Es La Maldición de Todd De Michael Pankoffer Tenemos Las Puertas del Infierno Y La Luz de Sambala Los tres del mismo autor Son Parece que tienen pinta de misterio Luego tenemos Bueno Y hay aquí otro Que ya se me olvidaba La Llama de Alejandría Creo que van a llevar un orden Por la numeración Que tienen aquí atrás Pero tengo que mirarlo a ver O si lo sabéis Dejádmelo aquí abajo En la cajita de descripción Luego tengo De Andiacos La colección de Villa de las Telas Que es No sé exactamente El orden Pero debe ser La Villa de las Telas Las hijas de la Villa de las Telas Y el legado De la Villa de las Telas Supongo que sea este el orden No tengo enumeración Pero me imagino Que sí Y luego por último De ella Vemos allí Donde se construyen los sueños De Eric Marshall Que nos dice Un apasionante Fresco histérico La línea de Ken Follett A ver si no me cuesta Tanto leerlo Como Ken Follett Porque Eso es lo solo Que tengo yo con Ken Follett Leí un libro Fue los pilares de la Tierra Tardé como 10 años En leerlo Porque lo empezaba Y no lo grababa Pasar de la página 100 Y dije que uno y no más Y luego aquí Los libros que me quedaron Por enseñaros míos Que algunos ya los tengo empezados Y tal Tengo Cujo De Stephen King Que nada Este lo tengo empezado Nada 120 páginas casi Tengo las externas De Victoria Álvarez Que también Le he pegado un quite Casi la página 150 Luego tengo Guía del club de lectura Para matar vampiros Que este nada Este Acaba este mes de agosto Seguro Porque voy por Cerca de la página 280 Tiene 468 Así que Este cae fijo A ver Porque os quiero enseñar Los que tengo empezados Y Las dos después De media noche De Stephen King Que ahora este nada Es que llevo muy poquito leído 14 páginas Y luego Que no tengo empezados Pero tengo intención De leer próximamente Tengo Nocturnalia De Lleva de Santa María Que además lo escogí Porque es súper fino 250 páginas Tengo Bueno No tengo la cubierta Pero es Damas asesinas De Tori Telfer Mujeres letales De la historia Que nos habla La historia De mujeres letales Tenemos también Homines máquina De Carlos Sisi No sé si se pronuncia Así o no Además Filmada por el autor Y tengo La biblia satánica De Antón Esfandor La Bain No sé si se pronuncia así Pero me encanta Porque además Es negro Mirad como Es por dentro Las páginas Así son una pasada Y luego Este mes de agosto Me ha llegado El sanatorio De Sara Perse Sara Perse Sí No me ha llegado Bueno Me lo he comprado yo Pero en principio Es el único Que me va a llegar Este mes Y bueno Hasta aquí Este quinto vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí No me ha llegado No me ha llegado No me ha llegado